Domingo 16 de julio Cada uno de ustedes dice Yo pertenezco a Pablo Pero yo a Apolos Pero yo a Cefas Pero yo a Cristo 1 Corintios 1.12 ¿Qué hizo Pablo para ayudarlos a razonar? Les dijo Los exhorto hermanos A que todos hablen de acuerdo Y que no haya divisiones entre ustedes Sino que estén aptamente unidos En la misma mente Y en la misma forma de pensar Tampoco hoy día debe haber divisiones entre nosotros Pablo les recordó a los cristianos ungidos Que ellos eran ciudadanos de los cielos De modo que no debían distraerse Con las cosas de la tierra Filipenses 3.17-20 Eran embajadores de Cristo Sus representantes en la tierra Y los embajadores no se meten En los asuntos internos De los países a los que han sido enviados En cuanto a los cristianos que vivirán en la tierra Ellos son súbditos del reino de Dios Por lo que tampoco deberían mezclarse en los conflictos de este mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!